Oh José, tierno carpintero ese Consagración a San José, día 23 Gran gozo que me causaba al mirar la hermosura del niño Jesús En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Oh queridísimo San José, me consagro en tu honor Y me doy enteramente a ti para que tú siempre seas mi Padre, mi protector y mi guía en el camino a la salvación Obtén para mí una gran pureza de corazón y un amor ferviente a la vida interior Siguiendo tu ejemplo, que todos mis actos sean para la gloria más grande de Dios En unión con el divino corazón de Jesús y el corazón inmaculado de María Oh bendito San José, ora por mí para que pueda compartir en la paz y alegría de tu santa muerte Amén Le enseñaste a crear en una madera Tantas maravillas y el sustento ganar Hola, te hablo yo, José Hijo, tengo mucho derroche de amor para darte Por eso te he llamado en este día a mi carpintería Espero que no tengas prisa y sientas en tu corazón el deseo de quedarte un buen tiempo a mi lado Compartiendo parte de mi trabajo y entreteniéndonos con nuestras conversaciones espirituales Porque busco en ti un cambio, una transformación que te lleve a una nueva vida A acercarte más a Jesús, a no querer volverte a separar de Él, a ansiar el cielo que se te tiene prometido A imitar las virtudes de mi santísima esposa y a buscar en todo la gloria de Dios Siéntate a mi lado y descansa y presta mucha atención a mis palabras Hoy quiero compartirte el gran gozo que me causaba al mirar la hermosura del niño Jesús Mis ojos quedaban abismados de amor y de admiración La perfección de su rostro, su mirada pura, su sonrisa angelical Quedaba en una especie de éxtasis cada vez que contemplaba la belleza de este niño descendido del cielo El color de sus ojos, la perfección de su nariz y de su boca Todo en él era armonía, paz Percibía su perfume sobrenatural que me obligaba a exhalar suspiros de amor Ansiaba permanecer en un acto continuo de adoración Porque el Rey de Reyes estaba frente a mí El Hijo de Dios era motivo de admiración, de atracción para todos los que le veían Espero que tú también aprecies la hermosura sin igual del niño Jesús Y quedes estupefacto y perplejo de amor Que su presencia eclipse tus sentidos e infunda en tu alma El inquebrantable deseo de adorarlo y de amarlo por toda la eternidad Pater Noster, cuies in celis, santificetur nomen tum Advenian, regnum tum, fiat voluntas tua Sicut in celo ed in terra Panem nostrum cotidianum dan nobis odie Et dimitem nobis de vita nostra Sicut et nos dimitimus de vitorius nostris Ene nos inducas in tentazione Sed liberanos amalo, amén Acción concreta para día 23 Escribe el versículo de Isaías 41.10 Y ponlo en un lugar que sirva como recordatorio diario Para que no olvides invitar a San José a orar por ti en los momentos de miedo profundo Para que no caigas en la desesperación Sino que con confianza plena te pongas en las manos de Dios Presenta tu petición concreta en este día a San José Pídele por la salud, por el trabajo, por algún bien material o espiritual que necesites Pídele a San José que te dé la gracia de ser santo, de ser casto, de ser un buen padre de familia De ser un buen esposo, una buena esposa, una buena hija Allí, en lo profundo de tu corazón Pídele al Señor por intercesión de San José que te escuche Enseñanos a obedecer con esperanza y con fe Enseñanos a ser humildes, glorioso San José Oración final Oh celestial José, por el corazón de Jesús y el de María Por tu mismo corazón, te ruego que tomes un especial cuidado por la santificación de mi alma Te pido que tú mismo seas mi director, mi guía, mi padre y modelo en la vida espiritual En el camino de la perfección para que imitando tus virtudes obtengas mi felicidad eterna, amén El Señor les bendiga y les acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén San José bendito, ruega por nosotros San José bendito, ruega por nosotros San José bendito, ruega por nosotros Emisora Mariana, más evangelización